hola amigos de youtube cómo están espero que estén muy muy bien bienvenidos a el vídeo del día de hoy de el curso de cómo crear nuestro juego tipo flappy bear para android sale bueno que vamos a hacer el día de hoy amigos el día de hoy vamos a poner nuestro ground dentro de nuestro juego que es el gran bueno el piso sale ok primero que nada dentro de nuestra carpeta que ya teníamos descargada al principio en este caso yo la tengo descargada en mi escritorio en assets vamos a poder observar perdón nuestra este nuestra textura que es ground punto png bien si yo la abro pues vamos a poder observar esta textura ahora qué es lo que vamos a hacer primero que nada esta textura lo que vamos a hacer es posicionarla dentro de nuestro juego pero al ser una imagen bastante corta ok lo que voy a hacer yo es primero posicionar la doble es decir la voy a poner aquí y una vez que mi textura salga de la ventana de mi juego la voy a poner otra vez ok es decir digamos que voy a hacer una sola textura y esa textura es la que voy a utilizar después para repetir la ojo cada vez que salga de mi juego bien porque lo voy a hacer de esta manera bueno porque esta textura les repito es insuficiente para la hora de crear nuestro juego bueno entonces vamos a copiar esta textura bien vamos a darle copiar ground y vamos a ponerla dentro de nuestro proyecto en este caso yo la tengo en documentos android studio projects vamos a flappy bird dentro de android en la carpeta assets bien vamos a pegarlo perfecto ahora vamos a dirigirnos a nuestro play state y vamos a crear nuestra textura de nuestro ground bien vamos a crear rebate texto ground bien dentro de nuestro este de nuestro constructor vamos a inicializar nuestra variable en este caso es ground igual a new texto y dentro de esto vamos a darle el nombre que es ground punto png bien que es el nombre de nuestro recurso de nuestro recurso de nuestra textura que está aquí ground punto png ahora qué es lo que voy a crear voy a crear una variable que va a ser la que me va a almacenar la posición de mi de mi ground vamos a hacerlo esta variable va a ser de tipo vector vector tu bien vamos a poner ground pos 1 y vamos a dejarla así private debe ser private importamos la clase perfecto ahora una vez que tengo yo creado todo esto vamos a indicarle donde es que va a estar posicionado mi ground o mi piso bien vamos a decirle que ground pos 1 igual a new vector aquí realizamos la inicialización y después le enviamos el valor en este caso quiero que esté al principio cam punto posición punto x menos ojo que le reste el ancho de la pantalla esto para que la posición esté justo en el punto cero de inicio cámara punto punto viewport width ojo al ancho no me interesa el alto porque esta es la coordenada en x dividido entre 2 bien y en la coordenada en y pues en 0 quiero que esté en la parte de hasta abajo ahora una vez que tengo yo esto que es lo que es lo que va a pasar bien vamos a dirigirnos a nuestro método de render y vamos a dibujar aquí nuestro ground bien debajo de esta parte debajo de él debajo del debajo del que tenemos aquí vamos a probar spray batch punto draw ok le enviamos la textura en este caso es gran y después le vamos a enviar las posiciones en este caso ground pos 1 punto x y ground pos 1 punto y ahora con esto vamos a realizar nuestra prueba bien vamos a ejecutar esperamos un poquito y vamos a revisar ahora podemos observar que ahí está nuestro nuestro ground al principio aparece este ok no tenemos ningún problema con que aparezca ahí pero podemos observar que de repente se corta sale entonces vamos a cerrar esto y lo que vamos a hacer para empezar es quitarlo de aquí bien y vamos a mostrarlo encima de los tubos bien si yo cambio la posición de ese draw del ground ahora va a estar sobre los tubos bien podemos observar que ahora está sobre los tubos ahora podemos también observar que esa textura es insuficiente lo que vamos a hacer ahora es nosotros crear otra posición para ese para ese piso vamos a crear primero en la parte de arriba nuestra variable vamos a enviarle private vector2 ground 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 pos 2 perfecto y vamos a inicializar la ground pos 2 va a ser igual a new vector2 y en este caso vamos a hacer lo siguiente bien vamos a enviarle de igual manera la posición inicial punto position punto x menos camera punto viewport width dividido dividido entre 2 ojo y aquí le vamos a sumar el ancho de el el ground que tenemos aquí en esta parte para que lo posicione ojo a la derecha de este bien ground solo ground punto gate width y con esto ya se le está sumando el ancho de este y dentro de la coordenada en y le vamos a dar 0 sale ahora sí una vez que tenemos ya la segunda posición de nuestro ground vámonos a la parte de abajo y vamos a dibujar otro ground split batch punto draw vamos a dibujar exactamente el mismo pero ahora con la otra posición ground pos 2 punto x y ground pos 2 punto y perfecto ahora sí vamos a ejecutar esto y vamos a poder observar que nuestro ground ahora es más largo bien ok podemos observar que ahí está es un poquito más largo pero todavía todavía se corta ok porque hicimos esto bueno la textura de nuestro ground vamos a abrirla nuevamente dentro de nuestro escritorio en assets la textura de nuestro ground es demasiado corta para mostrarse completa dentro de nuestra pantalla bien entonces una vez que esta textura ha salido de nuestra pantalla por completo bien lo que vamos a hacer nosotros es ejecutar esa textura es ejecutar esa textura nuevamente a la derecha para que se siga mostrando dentro de la pantalla bien es por eso que duplicamos la posición de nuestro ground pusimos primero el principal y a la derecha pusimos otra vez ese mismo bueno para que a la hora de que el ground que va a la izquierda salga de la ventana de nuestro juego nos de tiempo a nosotros de poderlo recolocar o reposicionar a la derecha y que esto se pueda seguir viendo de una manera fluida ¿sale? bueno entonces vamos a dejar hasta aquí el video del día de hoy en el próximo lo que vamos a hacer es realizar la reposición de este ground y bueno pues para que ya se vea de mejor manera ¿sale? entonces amigos es todo por el video de hoy ya saben dejen sus dudas y comentarios aquí en la parte de abajo o envíenme los a las redes sociales para que yo les pueda responder un poquito más rápido entonces nos vemos en la próxima bye bye bye